La infodemia es la sobreabundancia de información que dificulta el acceso a fuentes confiables y orientación fidedigna. Antes de compartirla con nuestros contactos, es de vital importancia poner mucha atención y verificar el tipo de información sobre la COVID-19 que nos llega a través de Internet. Comparte los tips de la campaña Más Evidencia, Menos Floro y juntos cortemos la cadena de desinformación. Aprende a informarte sobre la COVID-19. Toma mejores decisiones de salud para ti y tu familia.